La erosión ha profundizado la piedra ahí, y las piedras tacitas estaban más arriba Entonces uno no tiene que buscar para abajo, tiene que buscar para arriba A no ser que haya robado A no ser que se haya caído Normalmente esas piedras grandes, bueno esa por ejemplo Pareciera que no está en la posición original Porque la horadación no está de manera... Aunque yo estuve leyendo que hay piedras tacitas que han encontrado con la perforación por el lado Y eso es una cosa muy extraña Normalmente son de arriba y son planas Pero han hecho perforaciones también por los costados Y eso ya es otro tema